Hola chicos y chicas, que tal? Bienvenidos un día más a mi cajón Hola buenas tardes, hoy os traigo un vídeo que son unos truquitos, unos truquitos de maquillaje, bueno de maquillaje belleza que creo que os pueden ir muy bien porque son muy útiles así que sin enrollarme mucho más, quedaos ahí y seguid viendo para aprender estos truquitos el primer truquito que os traigo, se trata de que, bueno yo tengo esta paleta, vale, de iluminadores que si me seguís en mis redes sociales, ahora aquí abajo os pondré cuáles son, por si todavía no me seguís para que me sigáis subí una foto en Instagram de que esta paleta se me cayó al suelo y me quedo totalmente machacada entonces a más de uno o de una de vosotros que me veis, más de una vez os ha caído alguna paleta algunos polvos compactos al suelo y se os han machacado igual que a mí así que el truquito que os traigo a continuación es súper fácil, súper sencillo y evidentemente súper práctico porque nos ayuda a recuperar la vida de nuestros polvos sin gastar normal dinero así que os dejo con el truco para que averiguéis como he podido conseguir que estos polvos vuelvan a la vida ¡Gracias! 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 El truco para hacer el delineado de ojo de gato perfecto, bueno, ojo de gato o cualquier delineado que queráis hacer que no os sale, hay un truco que es muy efectivo y yo creo que es el definitivo, que se trata esto, el celo, cogemos un trocito de celo, un trocito normal, lo pegamos aquí en la mano para quitarle el exceso de pegamento para no lastimarnos lo que es el área esta de aquí del ojo, trata de pegar el trocito este de celo justo por debajo de la línea de pestañas inferiores y lo pegamos en dirección hacia arriba hacia donde termina nuestra ceja. Ya tendríamos que poner otro trocito de celo aquí. Hacemos lo mismo, lo pegamos aquí para quitar este exceso de pegamento, ya que esta área es muy delicada. Y intentamos, bueno intentamos, no, tienen que quedar lo más iguales posible. Y ahora cogemos nuestro delineador, puede ser de estos líquidos, tipo plumón, el que a vosotros os guste, o con el que queráis experimentar. Y empezamos haciendo nuestro delineado como hacemos normalmente. Por el centro. Y cuando lleguemos al final, seguimos la línea que hemos hecho sin miedo a pintar por encima del celo porque es lo que nos haga debajo. Y ahora pasamos a hacer el otro lado, mientras seca este de aquí. Ahora, como de mientras este ya se habrá secado, retiramos con cuidado y solo queda retocar algún pequeño trocito, que haya podido quedar blanco, pero ya tenéis casi casi el delineado terminado. ¿Han apuntado aquí quedado la guía? Y en el otro, pues exactamente lo mismo. Repasamos. Aquí tenemos ya nuestro delineado de ojo de gato terminado, solo nos quedará aplicar nuestro rímel. ¿Qué os pasa? Lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Que os mancháis un poquito en el párpado, sea esto o un poquito más, no pasa nada. Cogeis bastoncito de las orejas y tal cual, sin mojarlo ni nada. Esperáis a que esté bien bien seco la máscara de pestañas y mirad, hacéis así y desaparece. Y el último truco que os traigo es para convertir los labiales que no son mate, sino que son como el que llevo ahora, ¿veis? Ya tiene un poquito de brillo, pues labiales tipo así, los podemos convertir en mate, de una forma muy fácil y muy barata. Cogeis unos polvos translúcidos, unos polvos cualquiera, pero que sean translúcidos, que no tengan color. Una brocha, ¿vale? Yo tengo aquí un poquito de polvos, los cogeis con la brocha y simplemente se trata de coger y pasar estos polvos por encima del labial. Y cuando está bien seco pasamos a sacudir el exceso. ¿Veis? Y el labial ha quedado mate. Esto se puede hacer con cualquier color que tengáis. Yo he aprovechado este que veis que llevo puesto, pero voy a ponerme ahora mismo otro para que veáis que se puede hacer con cualquier tipo de labial. Voy a coger uno más brillante para que veáis que sirve con cualquier tipo de color y con cualquier tipo de textura de labial que tengáis en casa. Voy a coger este de aquí, no sé si lo podéis ver bien, pero que me queda súper poco, pero es súper metalizado, es muy brillante. ¿Veis? Y hacemos lo mismo, cogemos la brocha llena de polvo y la basamos con cuidado por los labios. Sacamos el exceso. Perdonad porque me ha quedado un poquito rojo esto de haberme sacado lo que es el labial anterior porque como tengo la piel muy sensible, enseguida se me queda, cuando me froto o algo, enseguida se me queda rojo. Pero bueno, podéis ver el efecto. Veis como ha cambiado el color del labial y ya no es metalizado como era antes. Y por último voy a hacer la prueba con un rosa así fucsia, también brillante, para que veáis cómo queda y cómo cambia este color. Y el proceso es el mismo, cogemos polvos translúcidos, ponemos una buena cantidad en la brocha, ¿vale? Y pasamos a aplicarlos directamente en el labial. Esperamos un poquito a que empape bien el labial el polvo translúcido y pasamos a barrer el poquito de polvo que nos haya podido quedar por las comisuras de los labios o por el perfil del labio. Y veis, perdonad el área esta de aquí roja, pero ya os he dicho que es que cuando me froto un poquito la piel, enseguida se me pone roja porque lo tengo súper sensible. Pero bueno, para que veáis cómo quedan los labiales convertidos en mate. ¿Vale? Se puede ver perfectamente que quedan totalmente mate y cómo cambia el tono. Ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirven de ayuda estos consejos, que los pongáis en práctica estos trucos. Ya sabéis que en la zona de abajo del todo de comentarios me podéis escribir lo que queráis. No olvidéis suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y activar la campanita de notificaciones para no perderos nada de lo que voy subiendo. Desde aquí solo me queda agradeceros el apoyo que me dais porque me seguís viendo y me dais ánimos. Y esos comentarios y esos likes que me dejáis os lo agradezco de corazón. Y nada más, os mando un beso muy grande ahí donde estéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!